Música Y me habla y su capoteo O no sé si, deja mi espanto de Eru O no 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 no, que esto te lo sio Las pasées en suيد no 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 Tóra, tóra, dese Y si te pones, me pones, me pones, me pones. Toda tenis en casa y a la tienden Ego se quitaza, se quitaza hasta la marcha Y si mu'ypeso que ahora y lo marcha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!